El actor Bae Jin estuvo presente en el evento de Dragon TV y la noche brillante de Doujin. Bae Jin estaba un poco iluminado y sus pensamientos eran densos. Bae Jin cae bajo la luz de la luna y entra en el país de los sueños musicales. El actor Wei Da Shun también estuvo presente en la noche brillante de Doujin en Dragon TV. Wei Da Shun brilla con la luz de las estrellas deslumbrante. Así explicaron y subieron las fotos Wei Da Shun. Sonji también estuvo presente en la noche brillante de Doujin. Abre la ventana y ve las enredaderas trepando por la pared.